Buen día amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy te voy a enseñar a preparar otro abono más para la floración y para el crecimiento de tus plantitas. Especialmente si quieres que tus plantas crezcan, si tienen un tamaño pequeño y no te quieren dar hojas, en este momento te voy a enseñar que aplicarle a tus coronitas de Cristo para que te den flores o para el crecimiento. Miren aquí tenemos unas plantitas de semilla que todavía tienen el tamaño pequeño, miren como cinco dedos, esas también, esas también están pequeñitas y le vamos a aplicar un abono 100% orgánico para que crezcan y me den flores, para que den mucha hoja muy verde. Si quieres aprender, como hago yo para tener mis plantas hermosas, verdes y con flores, quédate a mirar mi video, aquí conmigo aprendes mucho sobre las plantas, especialmente en este video, lo estamos haciendo para que tú aprendas este truco, este trucazo sobre el crecimiento de tus coronitas de Cristo. Si las tienes así, no te dan casi hojas, no te quieren dar esquejes, esta tiene muchos esquejes, miren. Ahorita te voy a mostrar cómo hago yo para acelerar el crecimiento de tu planta. Te voy a mostrar el secreto, el truco que uso. Aquí tenemos una hoja, una hoja verde. Tú puedes usar cualquier hoja verde que consigas. Tenemos este otro ingrediente que ahorita te lo voy a mostrar. Miren, que son, estos se llaman lentejas. Esto es buenísimo para las plantas. Esto contiene hierro, las plantas necesitan hierro, necesitan nitrógeno, necesitan muchos elementos para poder estar sanas. Aquí tenemos una piedra donde vamos a moler la semilla para sacar más rápido el nutriente. Vamos a echar lo que son dos cucharitas de semilla de lenteja y una hoja verde. Primero vamos a moler un poquito la semilla, le vamos a echar agua para remojarla. Ya remojado, así la podemos moler, porque si está sin mojar, está más dura. Vamos a aplastarla un poquito. Voy a hacer estas plantas para acá, para que no se muevan tanto. Se me vayan a caer. Miren, ustedes pueden molerla en la licuadora, en lo que puedan. O también las pueden hervir. Pero yo casi, por la mayoría de veces, las pongo así, sin hervir. Miren, ya está, vamos sacándole el nutriente. Puedes dejarla también remojando de un día para otro, las remojas por la noche. Ya en la mañana ya puedes aplicarla a tu planta, pero si no, haces esto, las mueles en tu licuadora, en lo que tengas, para que salte el nutriente. Ahorita le vamos a echar lo que es la hoja verde. Miren, así. Hacemos pedacitos para molerla también aquí en la licuadora. Más bien dicho, no es licuadora, ¿verdad? Es un molcajete, es una piedra. Ay, me equivoqué, dije licuadora. Bueno, esta es la licuadora que usamos en el campo, en el rancho. En lugar de estar gastando luz, usamos esta licuadora, que le llaman molcajete. No sé con qué nombre le conozcas tú. Miren qué forma tiene mi molcajete. Es un cerdito. Este lo uso para hacerlos preparados para mis plantas. Molemos, está ahí en la hoja. La apretamos. Ya es que sacamos el nutriente. La vamos a pasar por el colador o coladera. Este es un trucazo que tú puedes usar para tus plantitas. Es lo mejor que puedes usar. Porque van a crecer y te van a regalar flor. Echamos agua. Miren, cómo está quedando. Está quedando verde. Fácil de preparar tus abonos. Nada más que tengas ganas de que tus plantas estén saludables, verdes y con flores. Haz la preparación y vas a ver buen resultado en tus plantitas. Miren cómo quedó. Ahorita la vamos a pasar por la coladera y listo para aplicarle a nuestras plantitas. Miren, cómo está el preparado. Hasta provoca para comerlo, ¿verdad? Como si fuera una salsita verde. Bueno, pues aquí vamos a pasar por el cernidor, nuestro preparado. Echamos un poco más de agua para sacar todo el nutriente. Vamos a echarle más agua. Miren, vamos a ponerle hasta aquí. Miren, siendo como medio litro de agua, dos cucharadas de lentejas y una hoja verde. Cualquier hoja, si no tienes hojas de tus plantas, puedes usar hojas de lechuga, hoja de cilantro, cualquier hoja verde. Miren, aquí está el preparado ya. Este truco lo puedes usar para tus plantitas. Vas a ver el hermoso resultado en tus plantas. Te lo recomiendo, úsalo sin miedo. Vamos a aplicarle a estas plantitas que son de semilla para acelerar el crecimiento. Le ponemos poquita agüita limpia, un poquito a cada planta y enseguida aplicamos el abono. Miren, así, poquita cada planta. Creo que hasta nos va a sobrar. Ahorita vamos a ver si nos sobra o no. Como son macetas pequeñas, creo que me va a sobrar para una planta más. Ya está bien mojado. Aquí nos sobró para otra plantita. Podemos alimentar cuatro plantas en unas macetas de este tamaño. Vas a ver el hermoso resultado rápido en las plantitas. Pronto van a tener sus hermosas hojas. Vamos a acelerar el crecimiento. Van a estar más grandes. Y las vamos a ayudar a florecer. Pues este es un truco, un trucazo que te estoy mostrando, que yo uso en mis plantitas. Si te gusta la enseñanza, dale like, dedito arriba. Comparte con quien guste mis videos. También te quiero dar las gracias por tus bendiciones, por tus comentarios. A todas las personitas de todos los países, muchísimas gracias por su presencia en mi canal. Espero que me sigan acompañando aquí en este recorrido de las plantas. Cada día les doy una enseñanza diferente, un tutorial de cómo alimentar las plantas, cómo hacerlas florecer, cómo reproducir las plantas, cómo abonarlas, para la floración, para el crecimiento. Bueno, pues aquí está la invitación. Suscríbete. La suscripción es gratis. No te cuesta nada. Dios te bendiga. Cuídate mucho y hasta pronto.